Los niveles de los ríos han estado tranquilos, tenemos los reportes de que en este momento tenemos lo que es encharcamientos, pero no severos, el crecimiento del río no hemos, aunque el río venga revuelto, vamos a esperar lo que es el río de la antigua Antompa, que son los ríos de respuesta rápida, todo depende si está lloviendo en la parte alta o en la parte alta, que serían los escurrimientos.